Para los profesionales de salud, la diabetes es una de las grandes epidemias en tiempos actuales. Se trata de una enfermedad que va en aumento y que se debe principalmente a la poca conciencia de las personas. Precisamente para intentar sensibilizar a la población es que la Organización Mundial de la Salud decretó el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes. Por diversas razones en la provincia de San Felipe, la actividad tuvo que postergarse hasta este martes, ocasión en que al menos 100 personas se dieron cita en la Plaza Cívica de San Felipe a fin de conmemorar este día con un claro mensaje de prevención mediante la actividad física y alimentación saludable, pero además haciendo un llamado a las personas a realizarse los exámenes preventivos. Todos los Cefam en la atención primaria tienen un programa de salud cardiovascular en el cual se atienden las personas hipertensas, diabéticas, dislipidémicas y se tratan con médicos, nutricionistas, enfermeras, con actividad física, con sesiones grupales, una serie de estrategias diversas para que la gente tome conciencia y pueda mejorar los rangos y tener una vida más sana. Porque se puede vivir con diabetes, pero siempre y cuando se cuiden van a tener una vida mucho más saludable y prolongada. Una de las conclusiones destacables dentro de la Encuesta Nacional de Salud es que la prevalencia, es decir, las personas que pudieran tener diabetes en menores de 64 años, es del 10%, mientras que los mayores de 65 años aumenta al 25%. De ahí la importancia que las personas acudan a realizarse los exámenes de medicina preventiva, la cual se encuentra dentro de las patologías GES. Por eso es muy importante que la gente acuda a los CEFAM, se haga el examen de medicina preventiva. Esa es la garantía de prevención que tiene el GES y es exigible, tanto en el nivel público como privado. La gente debe hacerse el examen de medicina preventiva y con él se van a tomar exámenes. Uno de ellos es la glicemia, en donde se puede detectar si es una persona que puede tener diabetes o no. La encuesta también recoge datos sobre hábitos de vida y los resultados muestran que más de la mitad de los diabéticos fuma o ha fumado a lo largo de su vida y que un gran porcentaje de ellos no ha abandonado el tabaco tras ser diagnosticados. Desde el Servicio de Salud, se recordó que la diabetes se puede prevenir en muchos de los casos si se controla el peso y se realiza actividad física de forma regular, como caminar al menos 30 minutos diarios, nadar, andar en bicicleta o bailar. Ante este escenario, es importante mantener hábitos de vida saludable para evitar la aparición de diabetes y de esta forma estar entre quienes previenen la enfermedad y no del lado de los pacientes que deben ser tratados.